hola gente como están espero que bien estamos en un nuevo vídeo de un nuevo juego hoy vamos a jugar otro juego flash de inca games llamado obama operación ratón en realidad tiene que ser obama operación rat face dejémoslo así empezamos si no me equivoco con obama con los juegos de obama es el primero y nada hay como que serie sus sagas de inca games uno es obama otros son de por su kick south así que nada de a poquito van a ir viendo estas sagas los juegos pero el ipad estaba andaba haciendo un dibujo de fe no me cuesta operación ratón el villano rat face ha escapado de prisión el fbi no logra dar con el paradero del delincuente que según los informantes estaría escondido cerca de las instalaciones del fbi preparando un atentado tu misión es encontrar y capturar a rat face antes de que sea demasiado tarde objetivo encontrar y capturar a rat face ya sabemos esto bien ahora en 5 minutos en 5 minutos tengo otro canal voy a preparar acá ahora estoy en elements estante no creo que deba moverlo está bien allí licor ok encendedor acme porque siento que el de acme me va a ir a la mierda alguien ha sellado la puerta la puera esté tapado en ese tipo de la puerta un poeta que de dosa calidad y un poeta de marca acme obviamente voy a tomar el de acme no? mira remolio utilizar alis vítima ya obviamente va a pasar alis vítima el dirigido alis vítima alis vítima el terreno tiene que tapar a rat face recuerda se puede bueno voy a dar también voy a usar el rojo a no me desapareció mira bien fue arreduro casi mcdonald boludo una cajita feliz martillo y carajo hace mcdonald acá tu cara me es familiar en algún lado te he visto soy el payaso mas famoso del mundo que osti que sorpresa no me llamo que osti me llamo ronald oh disculpa ronald fue un lapsus brutus donde te bajas en la cadena de hamburguesas mas en el mundo burbequeen me encantan tus hamburguesas plop mañana buscaré otro empleo dije algo malo no olvides estar gorro tengo un secreto cual es soy vegetariano dime el globo me lo regalas no creo pero lo cambiaría por un dulce me muero por un dulce hoy en día los valleros son egoístas ok que carajo boludo a ver boludo es el mismo que el de fifa boludo que onda normales que hay un personaje cargato y todo igual boludo bueno quisiera llevar algunas cositas lo que quiera pero con esto de la crisis primero se paga ah ok entonces seguiré viendo si me interesa algo es el que chavon que rompe todo o de gato Kiko que hace Kiko boludo que pasa mujer me ha salido un infarto me ha salido un infarto mujer que pasa los palitos que voy a poner palitos porque te hace esa cara pues porque no tengo golpes que dice esta polona una chorita y el de la mierda que tiene esto boludo para que te ponen el chat no, con asco comer el rasnada amaro no amor ay dios como una milanesa toda juita boludo ay boludo no se que te juro te juro que es como que me sacaba el aliento boludo no 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 me sacaba el aire boludo no te juro que no boludo es una mierda eso es como una gajita aceitada boluda enfuitada es al horno con asco no boludo es un asco ya tengo un aliento a pija ahora en la boca boludo no el aliento a pija suele ser me comí muchas no no o sea esto ay dios o sea la tesis la tesis el fasmo lechuga y el fasmo pegale pegale bueno el tio a vos dice Gabriel que es el fuego que jugaba fernan flo bueno aquí como estas a decir todo bien de vuelta quien es el violeta meli con los cuartines todos wow eh Gabriel boluda aline que dice esa parte se ve deliciosa se la antoja? me vas a dar? primero dígame si se la antoja si si te la antoja en la tienda vende digo viste no no mira te mira vos mira que haces ahí vos? no te dijo de todo eh no la tuya por si acaso Sasha va de comer la gajita no 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 le va a dar un cancer terrible no vo' no boluda que estudies? verdi mhm pael boludo venció ayer jujujujuu estas comiendo algo o así son tus cachetes ah$%%$%&$? No, boludo, a estar en el juego. No me simpatices. Vamos. Chau. Si, ¿qué te pasa con vos? ¿Te agrada? ¿Te parece que hay conmigo? Yo me acuerdo de ese juego, pero con youtubers. Y eso que andas jugando eso. Hace un montón. Jugamos en Ultimato con FIFA. Y dije, bueno, ya que estábamos, jugamos nosotros de Inca Games. Rogue, se ve todo en mi corazón. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Nos llevo un charabota, perocito porfís. Hola, Cubipapito. Tengo el Phasmo guardando polotes. Como el Pokémon, boludo. Ya terminé lo que estaba haciendo. Ahora ando haciendo otra cosa, perocito. Me vi un video de rooms. Y solo hay tres monsters. Y vi la mecánica de cada uno. ¿No hace falta que? Sí, ¿qué hace falta, perocito? Bien, corazón, en la chamba. Qué cansado. Chas. Dile que te chupen el pito. ¿Cómo? No, ya ni utilizo, ya ni utilizo. ¿Y por qué no es la otra? No, es que me responda. Bueno, un niño escondido. No, le quería la piña al chavo. Ahí está, un niño escondido. Hola. ¡Dios! El chavo, aterre de uno, boludo. ¿Qué es eso? Me llama, ¿no? ¿Por qué te escondías en el barril? Es que estaba jugando a las escondías con Kiko. Estaba jugando a las escondías con Kiko. ¿Qué? ¿Ustedes también? No, digo que la forma correcta de decir es jugando. ¿Y yo qué dije? Juegando. ¿Y cómo es? Jugando. ¿Y yo qué dije? Olvídalo, chavito. No tiene caso. Es que no me tiene impaciencia. Más para hacer quitar mi cuenta de Paypal. Y porque el pinche Twitch no me deja quitar el pinche Paypal. ¿Por qué? Ya no re hablando. 10 cuatio en LOL con 1. 10 cuatio bien, boludo. Bien. Muy bien. Y tiraron su render. Es porque tengo miedo que no puedo poner después de meter a poner. Sí, sí, sí. Por eso. Quitar la primera y poner la OT. Tiraron su render. Los tipos enemigos. Los tipos enemigos. ¿Cómo te llamabas? Ahorita le digo mi nombre, señor. Yo me llamo. Y yo que pensé que por fin me iba a enterar cómo se llama el chavo. ¿Qué hijo de puta la sabía eso, boludo? Soy el último directo hace un montón de huevos. ¿Has aprendido algo nuevo de la escuela? Sí, he aprendido poesía clásica. Poesía clásica. Qué interesante. Me gustaría escuchar algo. No. Lo que no es que sale el... Tu directo. Sale la categoría que tenés. Es el último directo que existe. Vuelve al perro arrepentido. Con su mirada tan tierna. Con el hocico partido. Con su rabo entre las piernas. Las patas. Entre las piernas. El verso. Es igual que el anterior. Sí. Todas las estufas son iguales. Solo me faltan 98. No hace falta usar la imaginación. No te preocupes. Bueno, pero no sé. Bien. Todo no me hace nada. No me sirve nada. Hay que ir al edificio de la organización de Rathface. Se han logrado averiguar algo. Es igual. El mismo chabón. El mismo mexicano. Han tenido todo bro. Qué censura su nombre. Como en la serie. Sí, 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 sí. Hola, agarrito. Necesito. Necesito un enterar a este edificio. Imposible. Solo los miembros de la organización pueden enterar. Desde que Rathface fue capturado. FatRath. Ha tomado el control de... ¿Está fatRath en la edificio? Sí. Usted me recuerda a Nibos de Matrix. Pero con 28 kilos de vago. ¿En serio? Claro. Pero después de unas 10 pizzas. ¿Sabe dónde se pone Rathface? No tengo la menor idea. Bueno. Sí, son... Todo me ayudan, boludo. Las tapas son raras. Solo se pueden abrir desde adentro. Ok. ¿Se ciclano de personaje de otros juegos? Buenos días, señor. Eh, oficial. Eh, a su sol me enseñó presidente. ¿Por qué tiene cara de malo? Es parte de mi que bajo. ¿Por qué usa lentes y no hace sol? Eh, parte de mi look. Yo, cops. No. How to scare people. ¿Ustedes los policías saben cómo asustar a las personas? ¿Carajo? ¿Por qué en inglés? ¿Algún rastro de Rathface? Ninguno, señor presidente. Bueno, si lo llegas a ver, me avisas inmediatamente. Entendido, señor presidente. Solo tengo una pequeña duda, señor presidente. ¿Tienes Rathface? Olvídelo. Ok. A ver. Tengo un hamburgueso. Una torta de jamón. ¡Mas torta de jamón! ¿Qué carajo, bol? Ok. Esto se lo voy a dar al... Ah, chavo, boludo. ¿Qué onda, perro? ¿Qué mierda estás jugando? Un juego de Inca Game, papá. Se ve riquisísísima. Gracias. Ah, más tierno. ¿Lo jugó? Un juego de Inca Game, papá. Te falta caje. Esto lo jugaba cuando vos no habías nacido todavía, boludo. Ah, tiraba ese. Me compré una cajita, Feli. Te veas que si en 2 superas las mil puertas, te dan un robio y lo pone al lado de tu nombre en el lobby de 2. ¡Mil! Si yo en 10, si yo en 100, boludo. Ah, de rooms. Mira que loco, boludo. ¿Pero lo superó a mucha gente? No. Bueno, mil. Es una barbaridad. Pero esa es jodísima, supera, ¿no? La pelota cuadrada para Kiko. Solamente. Te cambio tu paleta por tu pelota. Mi paleta por mi pelota. Mi querida pelota cuadrada, ¿no? Ni más ni menos. Sale y vale. Eres un Kiko muy inteligente, Kikín. Un chico, un Kiko. Es lo que siempre dice mi mami, ¿no? Bien, la paleta para el payasín. Te cambio mi paleta por tu globo. Sale y vale. A eso llamo yo un rusa cuarra. Ajá. Y qué poronga, abono de globo. ¿Acepta de este globo como muestra de mi amistad? Un globo rojo. Mi mamá me regaló un globo rojo cuando era niño. Me ha alegado a tarde. En agradecimiento, le regalo mi gatito de la suerte. Siempre quise tener esos gatitos que no paran de saludar. Muchas gracias. Creo que a Tom se le olvidó que el gatito mantenía sus ojos. Ok, tenía dinero. Pero en The Room, si hay gente que ya lo ha hecho. Sí, sí, ya sé que hay gente. Pero no, pero mucho. Lo bueno es que solo hay tres monsters. Y se van repetiendo así. Mira la habitación en paráteres monsters. Se me hace muy poco, bro. ¿Cuánto dinero? Se sacó la arteria. No, solo fue un golpe de suerte. Con esto le alcanza a pasivarse lo que quiera de mi tienda. Vamos a agarrar un montón de cosas que seguramente no vamos a utilizar. Burga. Un gatito sin suerte. Un gatito sin suerte. Un gatito sin suerte. Un gatito sin suerte. Ok. Queso, leche. Purga. Purgante. Un queque purgante. Gracias por el queque. ¿Cómo se ve que me moría de hambre? Es que tengo desarrollado mi sexto sentido. A por cierto, vamos a empezar. Voy a dar el 250. A eso le llamo un queque rápidazo. Ahí, ahora sí. ¿Qué carajo? Fat rat. Una piña. Ajá. Empiezan a aparecer los monstruos a partir de la puerta A60. Otro juego que he jugado ha sido The Mimic. Lo hace un montón. Dice contador. Momento de grave. Por ejemplo, si quedan. Es que antes nos donaron beats y sub. Y no sub. Y bueno, estamos haciendo retensiles, obviamente. A ver. Una manzana con un gusano. Queso. ¿Por qué tienes cara de asustado? Es que hace un rato se me metió un gato. Los gatos me dan miedo. Se entiende. ¿Es verdad que te gusta tomar licor? No me menciones esa palabra. Estoy tratando de dejar el vicio. ¿Qué palabra no puedo mencionar? ¿Licor? No, no sigas. Ya me estás dando sed. Ok, ok. Ya no mencionaré la palabra licor. ¿Sabes dónde está Seconder Ratface? No diré nada. Mis labios están sellados. Vamos a ver el licor. Licol. Ahora está más alegre. Vamos a preguntarle. ¿Sabes dónde está Seconder Ratface? Jamás delataré a mi amigo Ratface. Nunca te diré que se esconde en la alcantarilla de al lado. O Ratface debe estar teniendo su plato favorito. El queso con jamón y piña. Pero no insistas porque no diré nada. Entonces queso con jamón y piña. Voy a darme un plato allá. Ahí está. Yo no lo podía pasar antes, boludo. Pero es más normal lo que pensaba. Desde adentro. ¿Cómo lo hablo, boludo? ¿Cómo lo hablo? Se deben vivir las ratas. Desde adentro. Eso es como el piñe. Sí, guata, favor. Y como... ¿Cómo tomo de esa manera? No siempre. Yo... ¿Cu... ¿Cu... ¿Cuándo? Cuando estoy despierto. ¿Cuándo aquí las ratas toman licor? ¿Sabes una cosa? Tú eres como mi hermano. Los ratos siempre dicen eso, de verdad. Es verdad. Me lo han dicho, bueno. Encendedor. Estos tres... ¿Qué hago con la leche, bueno? Me quedé ateapado. ¿No? Es que tendría que ser acá, pero no puedo... Pensé que con el martillo... Con el martillo lo clavaba. Ahí lo puede sacar. Buena idea, pero antes debo ponerle... Ponerle algo. No. Creo que a Tom se le olvidó... ¿Qué gatillo dinero? ¿What? ¿Otra vez dinero? ¡Re moviado, boludo! ¡Mi carajo! Creo que tienen que conseguir un plato... O algo para poner la comida. Sí, sí, sí. Seguramente, pero no sé dónde sacar el plato. No creo. Lo rompí la mesa a la mierda, ¿no? Si no hay nada acá, tengo que hablar con los personajes. Se vería mal si lo agarro. Yo seguiré viendo... Ok. Pues yo no me molesto. A ver si puedo... No. Yo sí tengo que hacer... Pues no, jugué a la casa. No. Si vale más plata el chabón. No, 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 no. Bueno, a ver. A lo mejor. Continúo. Se sacó la autoridad. Lo vimos antes. ¡Re moviado, boludo! ¿Y si hago de vuelta? ¡Ja, ja! ¡Re tu chabón! ¡Qué carajo! Me pone a lo molesto. Ah, el chabón sigue. ¿Cómo así llegó la pelota de Kiko a tu barril? No tengo ni la más mínima idea. Había que preguntarle a la pelota. Manzana. Leche. ¿De buena fuego? No. ¿Los barroles son cómodos? Depende. Depende de qué. De si son de roble o de pino. ¿Los de roble son cómodos? ¿Los de roble sí? ¿Y los de pino también? Ok. Entonces... ¿Qué? Yo me acuerdo de pequeño cuando estaba durante mucho tiempo. Sin saber qué hacer. Buscaba un video. Yo también. Pero hoy quiero buscar el video, boludo. Tiene que ser algo, boludo. Tiene que ser algo, boludo. Algo tiene que hacerse. Y después de ver cada cosa. Que no quiero ver un video, boludo. No quiero que se pierda esa magia, boludo. Yo creo que hay objetos que son al pedo. Como la manzana, boludo. No quiero que se pierda esa magia, boludo. No quiero que se pierda esa magia. 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 Pumpe a la policía, ¿te imaginas? Yo no debería tener dinero. Se hace bugger. A ver si está lindo, boludo. Sé que tengo contacto, pero aquí. Pumpe a la policía. A ver, Obama. Gracias, operación. Está jodiendo. Está jodiendo. Está jodiendo. No quiero que se pierda esa magia. 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 yo creo que lo había apuntado que carajo bien, bien así que nada gente espero que les haya gustado este video denle like, suscríbanse, comenten síganme en todas las redes sociales que están debajo en la descripción, comparten el video no se olviden darle click en la campanita se notifica cada vez un video si no les deseas notificar su video todos los días a las 9 pm o a la Argentina y hago directos lunes, miércoles y viernes a las 5 o 10 pm o a la Argentina en Twitch dependiendo si es el calor o no abajo en la descripción hay dos listas de reproducción la lista de reproducción de este juego y la lista de reproducción de todos los juegos random que jugamos hasta el día de hoy les quiero agradecerte si quieres por ser miembro a nivel AMBO uno de los beneficios de este nivel es que te saluda al final de cada video si quieres ser miembro, al lado del botón suscribirse hasta el botón unirse con todos los niveles y todos sus beneficios otra forma de apoyar al canal es con el botón gracias es un comentario con donación y el botón tiene forma de corazón bueno, mal asunto se le da me gusta, le daré corazón lo responderé, lo fijaré en los comentarios y lo ponen en el siguiente capítulo bueno, en el siguiente juego en realidad porque es un capítulo de juego siguiente juego random y nada gente el juego se lo dejo en la descripción como siempre así que nada un saludo los quiero un montón cuídense y bye chao chau Gracias por ver el video.